Antes de ir al video, les quiero comentar que me he creado una cuenta de TikTok, donde estaré subiendo fragmentos de las mejores partes de los videos subidos a YouTube. Estaré saludando a todos los que vayan a seguirme, me pueden buscar como lo ven acá, arroba yomilladagarcia, o el enlace que dejo en la descripción. Imagina una piscina, cuyo borde se adentra directamente en el océano o se fusiona con el horizonte, creando la ilusión del infinito. Los límites de una piscina de este tipo encajan ingeniosamente en el entorno y el paisaje natural, literalmente disolviéndose en el espacio y asombrando la imaginación. Quizás pueda estar todo para encontrarte en una piscina así al menos una vez en tu vida. He recopilado para ti las piscinas más impresionantes que atraen directamente al infinito. Puedes cerrar los ojos y soñar. Por eso hoy verás, 8 piscinas tan increíbles que no creerás que existen. Lote Hotel Moscú Moscú tiene una piscina digna del título de una de las más bellas del mundo. Está ubicado bajo los arcos del Lote Hotel, en el mejor complejo de bienestar metropolitano Mandara Spa. Por cierto, los laureles del líder Mandara fueron otorgados no solo a los huéspedes enamorados del ambiente del correcto lujo asiático, sino también a los expertos mundiales de T-World Spa y Wellness AdWords, quienes lo reconocieron como el mejor spa de Europa del Este. En 1.500 metros cuadrados de lujo, entre salas de spa, hammocks, saunas y jacuzzi. Hay una enorme piscina de increíble belleza, iluminada en el crepúsculo con un noble azul, bien cuidado e impecablemente ejecutado en diseño. Es adecuado para actividades deportivas de la pacífica superficie de la hermosa piscina. Hay tumbonas y un jacuzzi con chorros de agua de diferente potencia y temperatura. Jardines colgantes de Ubud, Bali. La belleza de la vida silvestre, el paisaje único y varios miradores a diferentes alturas. La inusual piscina de los jardines colgantes balineses de Ubud, ofrece impresionantes visitas de las colinas, la jungla y el templo budista más antiguo. Golden Uget Hotel Las Vegas A Las Vegas le encanta sorprender a los huéspedes del hotel con el entretenimiento más ruidoso y controvertido. Una de las piscinas más hermosas del mundo se encuentra en el Golden Uget de Las Vegas. Solo su construcción costó a los propietarios del hotel un récord de 20 millones de dólares. La piscina está habitada por tiburones, peces exóticos y otras especies marinas. Y los huéspedes tienen la oportunidad de nadar junto a los tiburones sin temer por sus vidas. Gracias a un depósito especial para peces peligrosos que puede contener 900 mil litros de agua. Se siente como está nadando junto a depredadores peligrosos. Las particiones protectoras en el agua son prácticamente invisibles. Marina Bay Sands Hotel Singapur Cuando se trata de la asombrosa belleza de los paisajes urbanos, Singapur siempre está por delante del resto. El Marina Bay Sands Hotel se ha convertido en una encarnación clásica de todas las tendencias de diseño de alta tecnología. 55 pisos, vistas impresionantes y una vista exclusiva de la ciudad por la noche desde una enorme piscina que se extiende hacia el cielo. Que regularmente lidera la selección de fotos de las piscinas más hermosas del mundo. Tecambrian Hotel Suiza Un encantador hotel ecológico con un enfoque sistemático del tema del bienestar. Un clásico del género spa. El Cambrian Hotel es considerado no solo uno de los mejores hoteles de Suiza. Sino también un lugar con una hermosa vista, paisaje alpino, una lujosa piscina climatizada y total tranquilidad. El encanto especial del espacio es que puedes bañarte y disfrutar de los procedimientos de hidromasaje, incluso en la temporada de invierno, mirando los valles nevados de las montañas. Laguna de Ghiola, isla de Tassos, Grecia La laguna natural en forma de concha, separada del mar por un pequeño muro de piedra de 2 metros, es muy popular entre griegos y turistas. El agua que contiene es limpia, transparente y la profundidad es de unos 3 metros. Puedes llegar a esta piscina en automóvil y puedes saltar y nadar en abundancia sin preocuparse por el tiempo. Piscina del Diablo Cataratas Victoria, Zimbabue Esta piscina ocupa el primer lugar en términos de peligro entre todas las piscinas naturales. Se encuentra al borde de las famosas Cataratas Victoria. Como puede ver, las mejores piscinas del mundo están ubicadas en lugares muy inusuales. En otoño, cuando África es sequía, el nivel del agua en el río Zambeze desciende y los viajeros tienen la oportunidad de nadar en la piscina sin temor a caer en una cascada. Las impresiones de tales baños son simplemente inolvidables, porque no todos los días se puede nadar sobre el abismo rodeado de una naturaleza deslumbrante. Cuenca Subterránea del Cráter de Omestead, Utah, Estados Unidos Una visita a esta piscina será una aventura inolvidable en tu vida. Esta piscina está ubicada en el cráter de un volcán inactivo. El agua está tibia y la luz penetra a través del agujero en la parte superior del cráter. Para comodidad de los turistas, se ha realizado un pasaje especial en el espesor de la montaña para que no tengas que saltar desde una altura. El juego de luces y sombras, el agua mineral clara y la atmósfera general dejarán una impresión indeleble incluso en los más sofisticados. Si te gustó el video dale like, comenta y comparte con tus amigos y en las redes sociales. Esto es John García. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!